Cuando juegas carreritas Te juega unas carreritas, el que llegue primero al otro lado de la cueva ¿Ok? Una, dos, tres Pero adentro sale Chucky, adentro sale Chucky Cuando te arremela tu nieto Cuando te gustan las micheladas Cuando no le atinas Cuando arremelas a tu papá Cuando se te mueve el vestido Ay amor, agárrame la cola Ay, espérate Ay, esa no Ah, esa, perdón, perdón Ay, pues es la costumbre Cuando ya tienes dientes A ver, los dientes Cuando te guste el dinero Este señor no me gusta, pero sí me gusta el dinero ¿Lo dan el señor? Cuando te dan un cocaso Y tú ya lo estás haciendo con saña, como que ya te enojaste Órale, cocaso La niña desmadrosilla Cuando te dan un cocaso Eres bien necia No, me estás picando mi costilla Me duele muy recio Y tú ya la estás haciendo con saña Como que ya te enojaste Órale, cocaso El disfraz de mi amiga En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse como una absoluta mujer sola Y ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente Yo no conocía la regla de las mujeres suenas Así que aparecí vestida Cuando bailas la quebradita Cuando tu novio es chismoso Cuando ya vienes preparado Cuando queda mal el corte Cuando te ponen el pie Cuando te cuentan un chiste Cuando se meten en el en vivo Ahí, ¿qué hacemos? Vamos a girar un poquito Ahora que pase el público Cuando te ofrecen un taco dorado Amor, ¿quieres un taco dorado? ¿Por qué sí fui? Los repartidores en mi país El primer pedido Cuando te regaña tu hijo Cuando llegas en camión Cuando quieres encajar con la chaviza Cuando haces siesta con temática Los meseros en mi país Cuando te vistes de pitbull Pop, nuestra hermana ya lista para ir por dulces Cuando no te has bañado Sobrena, ¿qué te echaste en el pelo o qué? Nada, tío ¿Eh? Nada ¿Sí? ¿No te echaste algo? No Pues te hubieras echado una peinada Por... Cuando traes sueñillo Me dice mi jefa ahorita, banda Se me acerca y me dice Ay, hijo, te ves bien cansado No manches, jefa Pues si desde que decidió Que entrar al kinder No he dormido, chido Bien desmañanado Y acá luego que tú no Matutino Que para que me quedara la tarde libre No manches Y luego se queja conmigo Que es que mi sojera Cuando vas al mercado No, agárra Agárrale bien así, mire A ver Agarra bien Donde se sienta cómoda Porque si no la agarra hasta acá Rebota Agárra bien hasta acá Aquí Guardado en la selección El disfraz de crepúsculo No No manches Cuando te cantan las mañanitas Cuando te invitan por una Chévez Cuando te vistes como señora Él se acaba de dormir Vamos a pintarle la jeta No inventes, Carlos Es tu hija Ah, sí, cierto Cuando guardas comida en el refri Vean la puta de madre Que guardó mi marido Vean nomás Chequen el tamaño El tamaño Del tope Así nada más Ahora enseñales Cómo dejas tú las pizzas Así nada más Sin plato ni nada Hola, soy una pizza pedorra Ay, no son muchas pizzas pedorras Cuando saludas al piojo alvarado Cuando te enseñan una foto tuya Alma Cuando tienes un amigo DJ Oye, Joel ¿Cómo va la canción que dice? Es afro Cuando te estacionas mal Cuando te gustan los corridos Cuando te llevan al billar Ya llevo meses y no te he olvidado Y me dañaste si no te acertaba Cuando te metes en el papel Esta vez no me alcanza para pagar la renta ¿Podríamos solucionarlo de otra forma? Pues se me ocurre una forma en la que me puedes pagar Para que vean que estoy contento Aquí tienen Y no sean No se gasten el dinero En lo primero que encuentren No hombre No sean ostentosos No se apure don Y otra vez Las fiestas de disfraces Hola, soy la novia muerta Y le voy a pasar al teléfono a alguien Que come mucha espinaca Hola Hola, yo soy Popeye Y le voy a pasar el celular A alguien que vive abajo del mar En una piedra Hola, yo soy Patricio Estrella Y le voy a pasar el teléfono A la abuelita más linda de México Hola, soy Mamá Coco Y le voy a pasar el celular Al bartender más coqueto Del muy, muy lejano Hola, soy Doris Y le voy a pasar el teléfono Al papucho de naranja Hola, soy Lorax Y le voy a pasar el teléfono Al troll más lindo Hola, soy Troll Y le voy a pasar el celular A tristeza Hola, soy Hades Y le voy a pasar el teléfono Al villano de los Minions Hola, soy Nefario Y le voy a pasar el celular Al panzón Hola, soy Mr. Smith Y se lo voy a pasar A... Ey, qué rollo Razona Esperemos les haya gustado Muchísimo este video No olviden picarle al botón De suscribirse Comentar y compartir Este video Razona Y como ya saben Pórtense bien Bye Los ADN La, 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 la Los ADN